Tumbo Tumbo Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, cenorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, cenorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real No pareces natural, letal Así te pones a bailar Y que te pongas freno cuando estés pon a sudado Amale a mi logo pa' sentir tu flow Diseñarte niña pa' la mala tensión Te mantiene tensión sin bajar la presión Tu su nombre tiene cura de especial inspiración Déjame mordidita Estoy vampiro bien demente Déjame mordidita De lo oscuro y sin la gente Déjame mordidita Tienes parecitos lucamente Déjame mordidita Amarradito bien de mordidita Que la madre deja La picaíta Una mordidita Una mordidita